Bueno, me complace que me hayan invitado para la presentación o con motivo de ello, de la revista Perspectivas, que justamente está dedicada, en número 28, a la situación o a la inseguridad en América Latina. Y me parece que es muy interesante que se promuevan discusiones, puntos de vista, miradas, que se ponga en debate este fenómeno, porque es mucho lo que hay que hacer, y fundamentalmente creo yo que hay algunos países que han llevado un poco la vanguardia en los procesos de cambio. Creo que uno de ellos es Argentina y yo me orgullezco de integrar ese grupo de personas que han venido trabajando por un cambio de paradigma en materia de seguridad. Y digo un cambio de paradigma porque de la concepción puramente penal de los fenómenos de inseguridad, desde la concepción del sistema penal a través de sus agencias, como única respuesta a los fenómenos de inseguridad, hoy transitamos caminos distintos, porque hemos empezado a entender y a conceder la importancia que tienen los factores sociales, culturales, económicos, educativos, medioambientales y de salud, en el fenómeno de la violencia y en particular del delito, que es una especie de género de violencia. Y esto ha conducido, esta revalorización o valorización de factores concurrentes, de causas, etc., ha conducido entonces a que las alternativas o las estrategias de intervención del Estado también deban ser cambiadas. Y este cambio traduce, por cierto, respuestas diferentes. No se trata de abandonar de ninguna manera al sistema penal, dejarlo de lado, prescindir de su policía, de su sistema judicial, de su sistema, perdón, carcelario, ni menos legislativo, sino simplemente dar debida cuenta de que esto, de por sí, no nos va a proveer el tipo de soluciones que nuestras comunidades, nuestro pueblo, nuestros conciudadanos nos demandan, nos lo reclaman. Ellos reclaman mejores condiciones de seguridad, que significa mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad institucional. Esto supone, al propio tiempo, darle cabalidad a la vigencia de todos los derechos, de protección de todos los bienes jurídicos, ejercicio de libertades y derechos para la consecución de una convivencia pacífica entre las personas. Luego, a partir de aquí, creo que estamos en condiciones de trabajar sobre supuestos distintos y contar con elementos distintos. Hemos ignorado, como dije hace un rato, las causalidades, en particular las crisis sociales, en particular las determinadas por modelos económicos vigentes o que pretendieron tener vigencia y gobernar durante tantas décadas. Y esta puesta en la picota de los que los modelos y su responsabilidad, los resultados de la inseguridad, nos conduce entonces a formular alternativas de cambio. que es lo que está haciendo Argentina, reemplazar modelos de concentración por modelos de reparto o modelos en donde la comunidad tiene posibilidades de participar de un modo mucho más equitativo en la distribución de su producto utilitario. Esto significa distribuir democráticamente los bienes. Y esta distribución democrática de los bienes tiene que ver con la paz y la tranquilidad social y pública. Esto por un lado. Y por el otro lado, también se manifiesta la necesidad de contar con el aporte del ciudadano. Hay que llevar adelante procesos de legitimación ciudadana, de intervención en la cosa pública. en el espacio público, cosa que ha estado hasta ahora excluido el ciudadano. Y estos fenómenos de empoderamiento social también sirven para legitimar los cambios en políticas públicas en materia de seguridad e incorporar la opinión de la ciudadanía y en particular de las organizaciones no gubernamentales. De modo tal que hay una tarea interesantísima por delante en la que nos vamos. Se van encolumnando los distintos países, cada cual con sus peculiaridades. Se trata América Latina y el Caribe como si fuera un todo uniforme. Esta no es así. Hay asimetrías manifiestas. Pero esas asimetrías ciertamente no impiden que respetemos las identidades culturales, idiomáticas, históricas, de tradición que también cuentan a la hora de tomar definiciones. Bueno, agradezco la invitación por Cadal, de hablar acá en Argentina, en Buenos Aires. Mi tema, bueno, hace 10 años que trabajo la historia de las favelas de la ciudad de Guido de Janeiro. Incluso jurista e historiador. No trabajo directamente en la cuestión de la inseguridad, pero es un punto importante que siempre está en todos los temas que vamos a abordar en la historia de las favelas. Entonces, mi objetivo acá es trabajar en tres puntos que me parece importante. Primero, explicar un poco la historia de las favelas. Me parece que tiene un tanto de representaciones impuestas a estos espacios y a sus ciudadanos, a sus habitantes. Y me parece importante porque tiene un peso también en la construcción de la idea de la inseguridad en estos espacios. Un otro punto que me parece importante en el proceso de democratización brasileña, en el inicio de la década de 80, fin de 70, inicio de los 80, me parece que la cuestión de la violencia, lo que muchos sociólogos van a decir que es el paradojo brasileño, que al mismo tiempo que tiene la democratización, tenemos un espíritu, un Estado, una estructura institucional muy pegada a la cuestión de la dictadura, muy autoritaria, y que este pasaje fue muy complejo. Y mientras tanto estábamos en una década que llamamos América Latina, la década perdida, con una crisis económica importante, y que hubo un desarrollo muy grande, un crecimiento importante de la inseguridad, sobre todo con la favela, siendo el centro epidémico, el centro principal de la inseguridad urbana en Rio de Janeiro, en Brasil. Entonces me parece importante explicar esta época, y después, más para la década de 2000, en un par de años, explicar las nuevas políticas de seguridad pública en la favela, sobre todo lo que llamamos ahora las unidades de policía pacificadora, que están siendo instaladas, y más o menos ahora 20, 25, pero hasta los Juegos Olímpicos, más o menos 40 unidades. Entonces me parece importante porque tiene puntos de novedad en la política de las favelas, que son puntos interesantes, que merecen una explicación, pero también tiene sus impactos económicos y sociales en las favelas y en la ciudad, que también me parece importante construir una crítica para que se pueda mejorar este proyecto. Entonces un poco discutir las cuestiones de seguridad, pero sobre todo con el punto de vista de las favelas y su importancia en el desarrollo de la ciudad de Rio de Janeiro.